La madera que tanto robaron Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo, si queremos que siga habiendo vida para todos, si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados, seguirlo conservando. Por eso hemos decidido dar este paso. Y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. ¡Gracias!